Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Android, pero no está completamente en chino. Yo me he logueado con Facebook, lo vemos aquí, y estamos en la pantalla de inicio. Vamos a ver, supongo que sale el botón arriba para comenzar. Vale, correcto, y vamos cargando. Venga, vamos a elegir el personaje, vemos que tenemos a cuatro para elegir. Pues vamos a coger ya, vale, arquero, tenemos arquero, asesino, mago, tal, vale. No ya hemos tenido que cojamos el arquero, igual es porque no hay menos que nos marga directamente ese. Hay menos arquero. O casualidad, simplemente. Vale, vamos a ver, vamos. Vale, no, simplemente era para comenzar, lo elegimos aquí, en la otra venta. Vamos allá al guerrerito. El mago. Y el arquero, vale. Vamos a poner nuestro nombre, en caso de que no lo coja porque quiere caracteres especiales o lo que sea, ya lo ponemos aleatorio. Vamos a ver. Vemos que así de primeras no lo coge. También puede ser por exceso de caracteres, vamos a ver, cinco, vaya. A ver si así, tampoco, nada. Pues entonces no nos queda otra que ponerle aleatorio. Lo he dicho. Hay que poner caracteres especiales, suele pasar bastante en los juegos chinos, ¿no? Vale, pues comenzamos. Venga, vamos allá. Vamos a ver. Bueno, le cuesta un poquillo cargar. Eso sí, gráficos en principio no tenía mala pinta, lo que hicimos en la serie de primeras. Vale, la selección del personaje y la entrada. Ahora ya, a ver qué aparece por aquí. Vamos a ver. Vale, ahí lo tenemos. Bien, lo he dicho. Gráficos no tiene mala pinta. Y lo que parece mundo abierto. Veamos ahí cómo ha completado la versión. Por el momento lo está haciendo del todo, completamente automático. Yo no estoy tocando nada. Lo hace todo, completamente automático. Aquí vemos sus habilidades. Vale, supongo que si clickeamos aquí o tal, quitaremos el modo automático. Pero bueno, en cierto modo, mismo que lo puedo por el momento que vaya en modo automático. Creo que en Probesi está ya configurado esto. Para andar con Blue Stacks, pero... No, no está configurado para Blue Stacks. Vale, así que... Vamos a dejar en principio un modo automático. Si no, también podemos ahí... Vamos a ver. Vamos a ir a la habilidad. No tengo ni idea de que ha hecho eso. Creo que le ha dado un buff, básicamente. Esta la he usado ahora. Esto creo que es un buff, no sé qué le hace. Sí, tendremos alguna forma de ver la opción. Pero no. En principio, aquí no podemos ver las opciones. Tendremos que ir a... Supongo que al personaje debería de abrirse por aquí, correcto. Y ya vamos por aquí. Opciones, vale. Tenemos ahí un cofre para abrir. A nivel 10, parece ser. Vemos aquí. Por el momento, nada, entonces. O a nivel 5. No, es a nivel 5. Tari, ataca. Vale. No sé para qué es. Parece más bien invitaciones de amistad. No sé por qué nos marca aquí esto y aquí esto, si no tenemos nada. Vale. Regresamos. Y marcamos aquí para que ya ataque el autónomo. Vale, perfecto. Ya hemos subido a nivel 5. Ya nos dice que podemos subir el cofre. Ya nos sale ahí. Bueno, a entregarse nos quita, pero ya nos vuelve a aparecer. Ahí se abre el cofre. Y vean, siga zurrando. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, parece ser las noticias. Aquí no sale nada, 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 y nada. Regresamos. Y ves que vaya entregando. Y sigue. Vamos a ver, mapa del mundo. Ahí lo tenemos. Vale, estamos cambiando de mapa. Está ahí cargando. Venga. Venga, ya va automáticamente. Y vamos a ver, ahí tenemos el opado. Vemos dónde estamos nosotros. Ahí parece ser que hay un boss. Ahí lo tenemos. Podemos probar a ir a ver. Vale. En vez de seguir esto, vamos a ver, vamos a ver, mapita. Vemos que estamos por aquí. No sé si al principio vamos a intentar llegar. Venga, a ver si damos. Debería de haber por aquí un bloqueo, correcto. Y aquí veo un paso pequeño. Ahí lo tenemos. Y en teoría aquí debería de haber un boss. Ahí está. Vale. Marcamos aquí. Y venga. Ahí vamos atacando. Usamos aquí el buff este. Y le seguimos atacando. Vemos ahí nuestra vida. 4.000. Vale. No nos quita mucho, menos por el momento. Es un boss flojito. Un mini boss. Vale. Ahí nos lo hemos cepillado. Y vemos que nos da ahí algo. Vale. Un anillo. Vale. Ya lo equipamos. Perfecto. Y vale. Vamos a ir con las misiones. Como vemos es un mini boss. Pero bueno. Podemos sacar un poquillo de equipamiento. Con él. Y no sé si volviéndola a matar. Nos volvería a dropear otra vez. Habría que volver a probar. Vale. Ahí había un Notas. No sé si es otro jugador. Vaya palancao. Es otro arquer igual al mío. Ahí lo vemos quieto. El nombrecito en verde. Yo diría que es otro jugador. Tiene pinta. Porque los NPCs tienen el nombre en amarillo. El azul estará en azul. Supongo que el de ellos estará en verde. El de los otros jugadores. Tengo. Vale. Vemos también que estamos en el servidor 1. Vale. Y solo hay uno servidor por el momento. No tenemos aún el canal 1. No sé si es el canal o el servidor. Como que es el canal. Eso es. No el servidor. Vale. Y ya solo hay uno por el momento. Nada. Que vayan aquí zurrando. Vale. Y seguimos avanzando. Eso es. Vale. Aquí vemos lo que parecen las habilidades. Que antes no lo teníamos. Vale. Para mejorarlas. Vamos a ver. Aquí supongo que será. Vale. Aquí ya subimos ya del tirón. Creo. Y aquí de un uno igual. Vemos. Cuatro. Tala. 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 Agregamos esto. Vamos a ver que más tenemos por aquí en el inventario. Eso por el momento. Nada. Habilidades lo acabamos de ver. Vamos a ver por aquí. Equipamiento. Vale. Uno de 42. Con lo cual podemos mejorar el equipo. Vamos a ver. Mejoramelo. Bueno. Esto no es el equipo. Son las opciones del equipo. Es decir. Pongamos el equipo que pongamos. Esto lo mejoraría. Vale. Vamos a cerrar primero. Que en principio el lado sube todo el tirón. Hasta donde dé. Vale. Ya vemos el arco aquí. Al nueve. Vale. Vamos a la armadura. Lo mismo. A ver hasta donde llegas. 3 de 16. Guantecito. Pues lo mismo. Venga. Ya supongo que ya se acabará. Vale. Vale. Ya está llegado. Bueno. Siguiente. Ahora sí que. Bueno. Me hemos mejorado un poquito. Vale. Cerramos esto. Y seguimos. Venga. Vamos a ver que tenemos por aquí. Ay. Mierda. Ahora nos van a atacar al boss. Al que matamos antes. Y vamos a ver también que nos dropea. Ahí está afuera. Y no nos ha tirado nada. Vale. Sigue con las misiones. Y vamos a ver. Vamos. Habilidades. Podemos mejorarlo. Hemos subido de nivel 10. Con lo cual podemos subirlo todo un poquito más. Vale. Está cargando. Estamos cambiando de mapa. Vamos a ver. Dale. De vidilla. Bien. Ahí estamos. Venga. Hasta que él. Vemos ahí a otro personaje que tiene guild. Por el momento no tenemos guild. Vale. Vamos a ver el cofrecito. Y me da aquí otra movida. Yo quería. Por el momento. Eso ya está. Esto también. Eso es. Regresamos. Vamos a ver que tenemos por aquí. Y parece ser que podemos mejorar aquí al notas. Vemos ahí. Dos de dos. Vale. Mejorado. Vale. Una estrellita. Vale. Para atrás nos pide tres. Ya no tenemos más. Vale. Sigue con las misiones. Vamos a ver también que tenemos por aquí. Ah mierda. Otra vez. En el mismo sitio de antes. Justamente. Eso es lo que tiene que empezar. Que estamos hablando de un lado para otras misiones. 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 Cambio de mapa. Misiones. Cambio de mapa. Y no sé qué. El completar. Y no sé qué. El final no traemos para ver nada. Como no te pares. Vamos a ver que tenemos por aquí. Vale. Podemos reclamar. Reclamamos aquí también. Venga. Recogemos todo. Login diario. Eso es. Para atrás. Vamos a ver que otra cosa tenemos por aquí. Aquí podemos tener una embajación. Venga. A ver que nos das. Vale. Me han dado todo esto. Por dos de las notas esas. Por cinco. Tal. Aquí tenemos otro. Por uno. Eso es. Y no sé qué me ha dado. Vale. En diez minutos tenemos otro más. Y aquí abajo tenemos esto. Que no tengo ni idea de qué es. Cinco. Tal, tal, tal. Y pone treinta. Vale. Vamos. Tal. Y me dice aquí. No se quede la tal. Vale. Esto debe ser. A ver. Este está en principio. Debería de estar nada. No hace nada. O no. Vamos a seguir por el momento. Y bueno. En principio deberíamos también poder mejorar. Vemos aquí. Tenemos treinta de cuarenta. Vale. Pues para mí. A ver si me pones ya la armita al tope. Oh. Subo un chisme. Vale. Cada uno. Más sesenta y siete. Y podemos mejorarlo. Ah, vale. A nivel once. Más. Por el momento. Solamente podemos ponerlo hasta aquí. Vale. Una estrella. Una estrella. Cuántos. Venga. O es lo mismo. Venga. Vamos a seguir. A ver hasta dónde podemos poner todos. Vamos al siguiente. Todavía nos quedan aquí. Eh. No me dejan los otros. Vale. Por el momento. Solamente llegamos hasta aquí. Parece ser. Otro tipo de mejoras. Vemos aquí. Vale. A ver si lo hace. Por el momento. Viene que que. Anai. No sé qué. Ah. Nivel veinte. Vemos ahí. Vale. Y esta opción. Pues nivel cincuenta. Con lo cual. Toca ya. Ya viste todo así un poco encima. Cierro las misiones. Bien. Vamos a zurrar. Eh. Última. Todavía tenemos también estas dos habilidades sin desbloquear. Vale. Nivel once. Vida. Cinco mil. Y ciento ochenta y cinco. Y zurrar debería de zurrar bastante. Subimos al doce. Y nos dan aquí una movida nueva. Hace clic en el este de aquí. Vale. Y ahí nos dan este. Vale. En principio teníamos dos piezas de este notas. Y ahí lo mejoramos. Vale. Dice que salgamos ya. Pero en principio podemos hacer aquí alguna que otra mejora. Vale. Vemos aquí. Ya lo mejora todo del tirón. Hasta donde debe decir. Vale. A ver. Otra vez. Eso es. Tú mejoramelo. A ver si puedo seguir. Vale. Treinta y seis. Vale. No sé cuántos tenemos. Tres. Nueve. Tú dale pa'lante. Mientras puedo seguir mejorándole. Puedo mejoramela. Y hasta ya ha llegado. Ya no nos dejan hacerle más. Ya nos dicen. Vale. 10, 294, 320, 5, 0. Nos piden cinco piezas de las notas estas para subir al nivel 2. Vale. Por el momento nada más. Lo que sí que tenemos aquí son habilidades. Ya nos dicen. Vale. La podemos poner. Vale. Mejoramos. 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 Y este por el momento está bloqueado. Vale. Y como vemos también las habilidades a X nivel. Se irá habiendo aquí varias opciones que mejorarán todavía más la habilidad. Vale. Y esto sigue brillando aquí. Qué pesado. Brilla, brilla. Vale. Esto sigue brillando. Yo voy a seguir con las misiones. Venga. Vamos para allá. Y no sé cómo indican aquí del person. Vale. Ah. Lo de las amistades. Vamos a ver. Lo de antes aquí. Es que aparece algo de repente pero se pira. Como de nos invita a andar a una invitación de amistad o algo. Pero no nos la deja ver. Por rarito. No es nada. Seguimos. Vamos a cerrar eso. Vale. Se cerra automáticamente. Y aquí vemos aquí al... A las notas. Ahí os da la habilidad. Como vemos la notas en sí mismo lo que hace es una habilidad. Bueno. Seguimos con las misiones. Tenemos que matar aquí a uno para ser un boss. Ahí lo tenemos. Seguramente cuando acabemos con el cambio de mapa. Igual que antes. Vamos a ver la vida del boss. Miramos nuestra vida. Prácticamente si nos mueve. Y daño por eso lo hacemos bastante. Como estamos bien. El hijo puta. Este no coge. Ahora sí. Estaba yo me pillado. Ah, eso es lo que yo quería. Un arco decente. Vemos por aquí. Uno cero. Vale. No, si la tenemos mejorado. Ya no puedo... Ah, vale. Ahora subimos el nivel. Ahora podemos recorrer aquí un poquito más. Vale. Hasta ya ha llegado. Hasta la tercera estrella. Pues lo mismo con el resto. Venga. Eso sí, ahora nos va pidiendo cada vez más también esto. Nos va a durar muy poquito. Ya pueden dropear bastante. Ya está, ya ha llegado. Ya no deja de hacer más. Siente que abajo se desbloquea nivel 20. Nada. Seguimos con las misiones. Venga. Ahora también debería el pavo de arreglar bastante más. Pero bueno. Vamos a ver ahí. Cambiamos de mapa ya. Supongo que igual volvemos al castillo otra vez. Vamos a ver. Ah, sí. Lo que el tema que no vi era el tema de los guilds. Cierto, cierto, cierto. Que creo que estaba por... Si damos aquí. Era este de aquí, ¿no? No, este es para mejorar. Es otro tipo de mejora, tal. Está a nivel 19. Este, a ver. Nada. No tenemos materiales. Vale. Podemos mejorar, equipar esto. Vale. Mejoramos un poquito más el person. Y que siga. Vale. Revienta ahí. Pero por el momento no ha ido el tema de guild. Pensaba ya lo teníamos, pero no. Yo creo que a nivel 20 se desbloquean, como vimos, varias cosas. Eh, mierda. Se me ha quitado. Vale, entregar la misión. Vale. Y nos da una habilidad nueva. Vale. Vamos a ver. Tú sígueme aquí con las misiones. Y de mientras. A ver, tiene por aquí. Vamos a ver. Ey. Inventario. Veamos que este es mejor. Vamos a equiparlo. Bien. Y tenemos aquí también piezas. No sé. Dos de 99. Esto no sé si es para descartar. Oh, mierda. Toqué donde no debía. Me parece a mí que duele donde no debía. Bueno. Esa es la mierda esta. Hay que averiguar cómo usar las notas esas. Bueno. Vamos a ver. Person. Aquí la tenemos. Tac. Cero de cinco. Nada. Cerramos. Cerramos. Y vamos a seguir. Venga. A ver. Turores. Eso es. Tenemos que matar aquí a seis. Parimos por aquí. Bueno. También podemos mejorar aquí las habilidades. Y a ver. Esto es aquí. Aquí no se ve nada. Ahora sí. Mira. Esto es para los guilds. Lo que estaba buscando ahí. Como vemos. Solamente hay uno creado. A ver. Gusto tiene que venir ahora el boss. También que puntería. Y podemos aplicarnos a ese. Estos que vayan aquí zurrándoles. Vale. Ahí está afuera. Perfecto. A ver si ahora me deja ya ir por aquí. Y aplicar. No sé qué me sale ahí. Ta 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 ta. No sé si es un error o es que he aplicado. Vale. Esto es para crear una. Y es que necesitamos doscientas tal para crearla. Vale. Equipamos. Y seguimos con las misiones. Vamos a ver. Equipamos. Vale. Parece ser que me han dado aquí ahora otra nueva. Ey. Mierda. Está cambiado de mapa solito. Mientras estábamos en esa ventana. Vale. Vamos a ver. Se pone RR. Tú cámbiame esto. Y creo que mejores aquí esto. Vale. Vamos a empezar por este. Aquí es de las habilidades. Pómenla al tope. Eso es. Lo que dije que parabas. Que me las tuvieras ahí al tope. Si me gusta. Aquí lo mismo. Y lo mismo. Eso es. Para atrás. Y igualmente. Pómenla al tope esto. Y lo mismo. Venga. Dale ahí. Perfecto. Venga. Mejoramelo todo. Quiero que me arriesgue. Y ya nos hemos quedado aquí sin tal. Vale. Cerramos. Necesitamos sacar más. Vamos a ir con las misiones. Venga. El 17. Ya nos falta menos para el 20. Al partir del 19-20. Creo que era cuando se deslocaba aquí varias cosas. Movidas nuevas. Vale. Aquí vemos la experiencia. Nivel 18 a 0%. Venga. Solo un par de niveles de 3 más. Y a ver que desbloqueamos. Y a ver que está afuera. A ver que está en camino. Bueno. Lo que vamos a hacer es enfocar aquí las notas estas. Y tal. Y eso es. Tú no zurra por ahí. Vale. Completada. Lo he dicho. Prácticamente lo hace todo el solo. Como vemos. No hay que rayarse mucho la cabeza. Simplemente hay que entrarse en mejorarlo. Vale. Hemos desbloqueado aquí algo nuevo. Nos dicen. 0 de 3. Vale. Hay haciendo aquí abajo. Otro tipo de mejoras. Vemos que yo nos pide 2 de 2. Vale. Pues lo mejoramos. Y aquí supongo que podremos equiparle algo. Que por el momento no tenemos materiales. A ver que tenemos 3 de 0. Así que ya no lo podemos mejorar nada. Así podemos mejorar un poquito las habilidades. O bueno. Vamos a esperar a subir a nivel 20. Venga. Ahí tenemos al viejo oeste. Zúrrala ahí. Venga. Ahora hay al boss. Porque si no le estoy viendo la vida. No sé cómo irá la cosa. Vemos aquí que la habilidad está hecha balas del cielo. Ha pasado una ráfaga de balas. Y no sé qué cojones es esto. Vale. O sea, si es ideal que le tenía que dar o no. Ahora le salen alas para ir más rápido. Y cargando. Venga. Ahí se menea el notas. Venga. Seguimos cargando. Venga. No pasa ello. Que lo acaban de mandar a hacer ahora. Pero bueno. Vamos a ir todo el mapa a ir a un poquito. Seguramente tenga que ir al castillo, supongo. André a la verdad. Eso por eso está haciendo semejante viaje. Vamos a ir cargando. Venga. Y ahí estamos ya en el castillito. Vamos a ir a ver las notas que parece ser el top 3, el top 5. Supongo que será eso, ¿no? Tengo muy claro lo que significa el conjunto de este. Yo creo que pensar que es 3, 5. Había otro más por aquí abajo. No hay otro más 5. Lo cual. No sé lo que será. Aquí vamos a ir al 1. Tal, ¿vale? Desbloqueamos aquí una movida nueva. Y opciones. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos aquí un webbing. Ah, vale. Aquí podemos reclamar algo. Vamos a ver qué nos da el webbing. Ni idea. Bien, fijaos. También podemos abrir por aquí. Bueno. Lo tenemos aquí. Lo que sí que podemos abrir sería por 10 de estos. Pero ahora mismo no lo vamos a hacer. Vamos a abrir el cofre. Vale. Nuevo equipamiento. Vamos. Dice que podemos mejorar por aquí. 4 de 77. Eso ya me gusta más, ¿vale? Eso es. Todo se ha completado. Pasamos al grado 2. Venga. Dos estrellas. Aquí lo mismo. Vamos a ver si ponemos todo igual. Bueno. Si nos da. No va a dar para todo, evidentemente. Ya nos hemos quedado a 0. Así que para atrás. Habilidades. Venga. Mejoramos. Mejoramos. Y mejoramos. Ya hemos desbloqueado una opción nueva de la habilidad. Evidentemente. No sabemos lo que hace. Porque es algo que sepamos chino. Pero bueno. Seguimos con las misiones. Vamos a ver. Voy a ver el exportador este. Y a ver a dónde se nos viene. Venga. Vamos allá. Hay que matar aquí a 7 vichejos. Pues venga. Azur. Venga. Padares ahí. Eso es. Fuera. Fuera. Vale. Ya la tiene completada. Entregamos. Esta habilidad realmente no está aquí. Nivel 7 desbloquea. Podemos ver aquí. Vamos a ver. Tenemos habilidades. Y nos marcan a nivel 22. Estamos. Un par de niveles 7 más. Bueno. Uno ya. Estamos en 21. Y ya desbloqueamos. Lo que viene siendo la última habilidad para poner aquí. Bueno. Luego supongo que. Vale. Vamos a ver si hay más habilidades. Supongo que sí. Vale. Así de primeras no se ven más. Y luego aquí tenemos otras. Pues no. Parece ser que vamos con las habilidades justas. No tenemos más para intercambiar después. Vale. Lo que podemos es ir mejorándolas. Vale. Hasta nivel 50. Bueno. Tenemos aquí una flechita. No sé si. Vale. Hasta el 80. Hasta nivel 90. Se le añaden opciones a la habilidad. Vale. Pues nada. Seguimos. 67% ya. Vale. Nosotros me costaba ir un poquito a la historia. Venga. Ahí lo tenemos. Nivel 22. Ahí tenemos la nueva habilidad. Vamos a ver qué hace ahora esta nueva habilidad. Eh. Debería de estar aquí. ¿No? Ahí la aparece. Vale. Y no va. Bueno. Solamente veo que tiene un montón de flechas. Vamos a utilizar el nuevo automático. Y así vamos a echar un ojo a todas las habilidades. Vemos que no apunta automáticamente el tío es Muñón. Con lo cual tenemos que ver nosotros hacia donde nos dirigimos. ¿No? O sea, donde dirigimos la flecha. Bueno. Vamos a ver. Primero ya. Este es un bonus. Vale. Parece que le cura un poquito ahí. Ah. Mira. Pero son bonos. Vemos que aparece aquí una mierda por el suelo. Que les quita vida. No me fijáis en eso. ¿Vale? Esa es la habilidad de penetración. Bueno. Lanza ahí tres flechitas. Vamos a volver a mandar este. Y vemos que. Tas, 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 tas. Que le quita ahí bastante vida. Esta es la lluvia de flechas. Vale. Y no te vayas todavía. Aquí queda por volar la nueva. Si no vamos. ¿Vale? Ah. Mira. Si hay un volantazo hacia delante. Lleva de flechas. Y venga. Ahora sí. Ponemos ya en modo automático. Bueno. Eso del hielo es la habilidad de la. De la person esta. Y venga. Ya puedes ir a entregar. Vale. Y ya la tenemos esa completada. Y que siga zurrando. Y bueno. Yo lo voy a ir dejando por aquí. Ya vemos aquí todo un poquillo por encima. Como mejorar la. El equipamiento. Como mejorar. Las habilidades. Y bueno. También quedaría muchas cosas todavía por desbloquear. El tema del pvp. A saber a qué nivel se puede aprobar. Vale. Nos han dado aquí una opción nueva. Que son las botas también. Para mejorarlo. Aquí las tenemos. Vale. Vale. Miros. Dándolo aquí también más de estos. Con lo cual podemos mandarle hasta donde llegue. Vale. Lo malo es que al ser en cheno. Pues eso. Sabemos que no se está dando realmente el equipamiento. O que bonos van a tener realmente las habilidades. Según las vayamos subiendo. Pero sabemos que mejorarlo se está mejorando. Ahora lo que le hace realmente complicado. Bueno. Ahí vemos otra notas. Una asesina. Y bueno. Pues en principio nada más. Ahí se queda. Nos vemos chavales.